Un cirquito casi imposible de un artista de Vierma, que vino especialmente para el cierre del Encuentro Juvenil de Teatro. Así que el artista es Pablo Mario, lo vamos a ver ahora a continuación. Bueno, y agradecer a todos los que hicieron posible este evento, a los chicos del teatro, al Consejo de Teatro Local que nos dio una mano, a Agus, a Diego, a Anito, bueno y a todos los que estuvimos agradeciendo esta semana, a los profes y a las escuelas que hicieron, que ustedes estén acá en este momento, y a todos, a mamá por existir todo esto y al público en general. Gracias por estar acá. Gracias y que disfruten mucho con ustedes.